Ven que es tarde y está oscuro Y sabes bien que no me gusta estar así Soy como un niño inseguro Cuando en las noches yo estoy sin ti Entra y no vuelvas a irte Y bésame bella para poder dormirme Entra y no vuelvas a irte de ti Y bésame bella para poder Y quiero dormir a tu lado Que nunca me falte ni un poquito de ti Y en silencio contemplar los más mínimos detalles de ti De ti Entra y no vuelvas a irte Y bésame bella para poder dormirme Y son eternas noches frías en mi cama Cuando tu ausencia roba mi corazón Entra y no vuelvas a irte Bésame bella para poder dormirme Entra y no vuelvas a irte Entra y no vuelvas a irte Y en silencio Están despedida Y entrando En silencio